Y de nuevo para ti, estás escuchando Landon Show, Sergio Ruina Junior, con el grupo Caricizan, la voz que enamora No me preguntes qué pasó, solo sé que algo en mí cambió Desconvenido en poco tiempo, en toda mi razón Llegaste para darle otro sentido a mi vida No sabes lo importante es que ahora son mis días No puedo dejar de sentirme nerviosa al tenerte cerca de mí Son tantas cosas que vendí No te busqué, llegaste a mí Te has convertido en la casualidad más bonita del mundo Llegaste a mi vida que estaba vacía Iluminaste con todos mis días No puedo dejar que te vayas de vivir Solo dime qué quieres, si quieres la luna yo la bajaré Por ti yo doy todo, todito mi ser Si estás a mi lado, ¿qué puedo perder? Solo dime qué quieres, si quieres mil besos yo te los daré Eres la persona en quien quiero creer Doy gracias a Dios por poderte tener Y si quieres más tiempo, yo te esperaré De México para todo el mundo Cariciza Con el sabor Goza Goza Víctor El Chivo Cortés Rigo Pedro Méndez Y solo estoy así Y me hace tanto daño Y es duro, soy perdo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Tampoco tantas veces Y un signo ser Está sufriendo mi corazón Está sufriendo mi canción Porque tú solo vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Conozco que eres parte de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo Qué difícil es vivir sin ti Este vale Este vale Este vale Las niñas de sus hijos Te amo Y como siempre Otra exclusiva más Para Rey de Reyes Picarro Nalito Daniel Galván Te amo Te amo Nunca yo dejaré Te siento Te amo Muy dentro del ser Y después de la corona Y este es El sabor Echale sabor Ay, la rosa Ay, la rosa Para Joaquín Sosa Publicidades en Chupita Y los impactantes en Chupita Y los impactantes en Chupita Empatio en Oniversidad Esos ojos preciosos Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Te quiero sentir Quiero saber que no es un sueño Lo comienzo hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Ha llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo para mejor Me llenó de alegría Me llenó de alegría No hice mi corazón Sin ti moriría Y todos, 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 todos a bailar Me llenó de alegría De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su 25 aniversario, Alejandro Avilés, el sonido de bala. ¡Oyelo! 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 Desde tú y yo ya todo terminó. Solo jugaste con mi pobre corazón. Sabes, te di mi amor y a ti no te importó. Yo solo era tu capricho y nada más. Hay muchos amores que juntos brechan su camino. Son esos amores que su amor es como ninguno. Pero entre tú y yo ya todo se acabó. Si me amabas, ¿por qué me hiciste llorar? Según que tu amor sí era de verdad. Fue un mal momento. De pronto he de borrar. Llegó el famosísimo Marquitos Fadé y su pequeña Brianna y Brian con amor. Esto va en especial para Laila con mucho amor. Delicia, Lúcia y Fabel. Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual. Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer. Oye, mira, ven, 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 ven. Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven. Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven. Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. Ese verde que en tus ojos ha, solo lo que refleja el mar, en mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar. El saludo se va para DJ Shaq, desde Brooklyn, William Wood. Ya de regreso, hasta Queens, Berchita Solidera y los inconfundibles de New York. Tus labios son dos corales que he guardado y registrado yo. Aunque los busquen el cielo azul, te juro nunca los hallaré. Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven. La famosa Lipsy Estrada y su pequeño Matías en Brooklyn, Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!